Bueno, hoy tengo el enorme placer de entrevistar a Manuel Villegas. Manuel es doctor en psicología, es creador de la teoría del desarrollo moral, mediante la cual se explica cómo se conforma la psique a lo largo de todas sus etapas evolutivas. También a través de la teoría del desarrollo moral se hace una comprensión muy profunda del sufrimiento humano, del sufrimiento psicológico humano, que es lo que llamamos psicopatologías. Y a su vez es una forma de hacer terapia, constituye un modelo que muchos psicólogos pues tenemos la enorme suerte de seguir, es nuestra herramienta de trabajo diaria y no nos cansamos de profundizar en el modelo, de seguir sus cursos, de poner el modelo en ejercicio a través del debate y a través de ponerlo en práctica con nuestros pacientes en nuestro día a día. Hoy vamos a presentar La mente emocional, que es su último libro. Es el último libro, este libro también descansa en la teoría del desarrollo moral y bueno, es el último libro después de muchos que ha publicado también en Herder, que son nuestros libros de cabecera, como El error de Prometeo, Prometeo en el diván, Parejas a la carta, Psicología de los siete pecados capitales y el proceso de convertirse en persona autónoma. Y ahora nos centramos en las emociones. Manel, esta vez has querido hablarnos de emociones. ¿A quién va dirigido el libro? Bueno, el libro va dirigido fundamentalmente a psicólogos y pedagogos, que son los que tienen que tratar tanto en la educación como en la terapia con el tema de las emociones. Pero, naturalmente, el libro también está abierto a cualquier persona que esté interesada en conocerse a sí misma. Y no por ello es un libro de autoayuda. Exacto. Eso te voy a preguntar si estamos hablando de un libro de autoayuda. No, no. No estamos hablando de un libro de autoayuda en la medida en que no está pensado para recetas, diríamos, de cabecera, sino que está pensado para profundizar en el concepto de las emociones y para dar a conocer a un público, diríamos, interesado en ese tema, los distintos aspectos que incluye la concepción actual de las emociones. Muy bien. Manel, la mente emocional, no podemos evitarlo, nos remite al libro de Daniel Goleman, Inteligencia emocional. ¿Tiene que ver con este libro? ¿Pueden ser las emociones inteligentes? Bueno, las emociones son adaptativas. En principio, evolutivamente, se han ido generando como respuestas adaptativas a los cambios, diríamos, inesperados que se producen a nuestro alrededor. Porque cuando nos adaptamos a algo, nos habituamos, ya no nos emocionamos. Pero que sean adaptativas no quiere decir que sean ni inteligentes ni estúpidas, sino que resuelven mejor o peor, según las sepamos manejar, según las sepamos gestionar, las situaciones ante las cuales responden como un motor para hacer frente a las dificultades que se nos presenten, sobre todo de manera imprevista. Bueno, sabemos que las emociones son un tema de absoluta actualidad, están en boca del lenguaje popular, se hacen cursos, se hacen películas, como la película Inside Out, acerca de las emociones. Es un tema de gran interés. Pensamos todos que conocemos perfectamente cuáles son las emociones básicas, cómo se regulan las emociones. Más bien, la palabra más popular, que luego te preguntaré sobre eso, es cómo se gestionan las emociones. Pero claro, mi pregunta es, ¿qué nos aporta en tu libro, Manel, qué nos aporta la mente emocional, que no sepamos ya, tan sabiéndos que somos sobre las emociones? Bueno, naturalmente no descubre el Mediterráneo, sino que simplemente trata de sistematizar y ligar todo el tema emocional desde un punto de vista tanto de conocimiento psicofisiológico como sobre todo la dimensión, diríamos, simbólica, significativa de las emociones. Por eso le he titulado la mente emocional y no el cerebro emocional. Porque primero, del cerebro, ya hay libros que hablan de las particularidades neurofisiológicas de las emociones, pero a mí lo que me interesaba era precisamente el aspecto vivencial de la emoción. No el aspecto, diríamos, mecánico, el aspecto reactivo de las bases neurofisiológicas, sino la vivencia, cómo vivimos las emociones. Y por eso el libro se articula en base a la descripción del concepto de emoción como un concepto vivencial, luego de las emociones básicas, que serían las cinco clásicas, la sorpresa, el miedo, la alegría, la rabia, la tristeza, y cómo sobre ellas se van construyendo todo el mundo sentimental que ya deba a cabo una serie casi infinita. El vocabulario que hace referencia a las emociones y sentimientos es inmenso. De cada una de las emociones deriva una cantidad enorme de vivencias emocionales distintas, hasta el punto que, por ejemplo, William James, que fue uno de los primeros psicólogos que se planteó el tema, decía que no que había cuatro o cinco o veinte, sino infinitas, porque él consideraba que todas y cada una de las modalidades como si fuera una emoción distinta. Pero para simplificar y para organizar y sistematizar el concepto, yo me he centrado sobre las cinco básicas, que son las que tienen raíces neurofisiológicas. Para ello, precisamente, utilizas el acrónimo SMART, como un ejercicio memotécnico, para que nos acordemos de las cinco emociones básicas. Y la primera sorpresa que encontramos es que la S es de sorpresa. Hay muchos autores que no consideran la sorpresa como una emoción básica. ¿Por qué tú sí, Manel? Claro, es sorprendente que muchos autores no consideren o no se hayan parado a pensar en la sorpresa como una emoción básica. Las emociones tienen básicamente tres funciones. Una función es informativa, otra es expresiva y otra es reactiva. Y cada una de ellas se identifica mejor con una o con otra de estas tres funciones. Precisamente la sorpresa es la que más información busca, porque es una respuesta de alerta ante un cambio inesperado y toda la actitud de sorpresa está dirigida precisamente a contextualizar, a identificar, a significar, a detectar exactamente qué está pasando. Y una vez el organismo sabe lo que pasa, entonces empieza a reaccionar de otras maneras. Por ejemplo, huyendo con miedo o atacando o alegrándose o entristeciéndose. Y por eso la sorpresa es, muchas veces, por ejemplo, en el shock postraumático, el fenómeno de habernos cogido algo por sorpresa, de no estar preparados para responder, es lo que más nos impacta y lo que más luego perdura grabado en la mente. De ahí que la sorpresa para mí sea una de las emociones que no hay que olvidar para sorpresa de nadie. Igual que muchas veces en una ruptura de pareja, por ejemplo, cuando no te lo esperas, ese shock inicial es característico del duelo patológico. O sea, la sorpresa es fundamental en algunos síntomas que consideramos psicopatológicos. Sí, sí, en relaciones personales, en accidentes. Por ejemplo, imaginemos que podían sentir los primeros que se dieron cuenta que ahí en la isla de La Palma explosaba el volcán. O sea, se cogía todo el mundo por sorpresa. Incluso como estrategia militar se usa el ataque por sorpresa. O sea, que realmente es la emoción, diríamos, originaria, a partir de la cual luego las demás empiezan a desencadenarse. Muy bien. En el libro, pues, encontraremos, como ahora hemos hablado de la sorpresa, encontraremos muy profundizadas todo el resto de emociones. El miedo, la alegría, la tristeza, la rabia. Bueno, Manel, esta pregunta es más específica del contenido del libro. Pero bueno, a ver si me la respondes. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Claro, la emoción es una reactividad de base neurofisiológica que prepara el organismo para una reacción inmediata a algo que está sucediendo. De manera que se limita a aquí y ahora. Es una reacción que nos permite adaptarnos sin tener que pensarlo mucho. Porque si lo tuviéramos que pensar mucho, igual ya nos pasaba por delante el tren y se nos llevaba. ¿Cuál es la reacción inmediata cuando oímos el ruido del tren? Pues apartarnos. Esa es una reacción de tipo inmediato. Pero en cambio los sentimientos se caracterizan precisamente por su larga duración. Es decir, si a mí me gusta algo, descubro algo que me gusta, pues puedo experimentar una emoción de alegría o de interés. Pero luego, a lo largo del tiempo, si yo mantengo este sentimiento, ya no digo esta emoción. Yo lo que mantengo es un sentimiento. Es algo que siento. Pero que siento no quiere decir que lo esté sintiendo en aquel momento. Porque, por ejemplo, si una persona ama a otra, no hace falta que todo el día esté exaltado o amando, sino que permanece el sentimiento como un fondo. Es como una música de fondo que está siempre ahí. Y que en algunos momentos alcanza niveles emocionales, pero en otros simplemente no. Por ejemplo, si alguien está enfadado con alguien, a lo mejor no se pasa las 24 horas del día enfadado, porque piensa en otras cosas. Pero en cuanto ve a aquella persona o piensa en aquella persona, se le activa el enfado. ¿Por qué? Porque el sentimiento estaba ahí, aun cuando las situaciones hayan ya prescrito hace años. Es decir, que el sentimiento no implica activación fisiológica. Exacto. Sin embargo, la emoción sí. Exacto, la emoción sí. O sea, si yo estoy enfadado con alguien y, por ejemplo, lo evito, no me relaciono con él, pero un día me lo encuentro y entonces se me activa, diríamos, la rabia, entonces en aquel momento sí que habrá una... O bien, si siento vergüenza, me pondré rojo como un tomate. Me gustaría mucho, Manel, saber qué opinas del término gestión emocional, que parece un término tan administrativo o que nos viene a través del mundo del coaching. ¿Qué opinas de este término? Y si lo ves equivalente al de controlar las emociones, gestionar, controlar y regular las emociones, ¿cuáles son las diferencias entre estos tres términos? Bueno, gestión y regulación son palabras que son muy acertadas para explicar lo que podemos hacer con las emociones. Es, por ejemplo, un coche, tenemos que regular su velocidad, tenemos que dirigir hacia dónde va. La gestión sería la dirección y la regulación de la velocidad pues sería eso, cómo dirijo esa emoción y con qué intensidad, con qué tiempo, con qué afecto dirijo esa emoción hacia la resolución de algo. En cambio, hay gente que piensa o le suena esto a control, no se trata de controlar ni de reprimir, sino se trata de saber llevar esa capacidad que tiene la emocionalidad de responder a las situaciones en que tenemos algún tipo de necesidad adaptativa, llevarla de una forma no destructiva, sino de una forma constructiva. Por eso hay muchas respuestas emocionales que, si no se regulan, son generadoras de conflictos sociales, de conflictos psicológicos, de malestar patológico incluso. Cambiando de tema totalmente, hay un concepto, hay una idea que es muy popular hoy día, todo el mundo habla de esto, también por la aparición de un libro con el mismo título, y se trata de las relaciones tóxicas. Y se habla de las dependencias emocionales o las codependencias. Se habla de dependencia emocional, por eso te lo pregunto. ¿Tú crees que este binomio, este sintagma, es correcto? ¿Dependencia emocional? A ver, dependencia emocional, tomado al pie de la letra, significaría que mis emociones dependen de alguien. Y me parece que esa no es la idea de la mal llamada dependencia emocional. Sería más bien dependencia afectiva. Es decir, yo estoy afectivamente ligado a alguien y dependo de ese alguien, tanto si me quiere como no me quiere, si me maltrata como si me bien trata, si podemos decirlo así. En cambio, dependencia emocional sería que yo estoy emocionalmente dependiendo de si otro entra o sale. O sea, que puede suceder que mis emociones estén en relación a alguien, pero no dependiendo, porque las emociones son mías. En cambio, los afectos son vínculos con alguien y ese vínculo es el que puede producir la dependencia hacia esa persona. Entonces, ¿sería más correcto decir, hablar de dependencia afectiva? Exactamente, porque la palabra afecto significa esto, significa algo que está apegado, tiene que ver con el apego. Mientras que la emoción es algo variable, que precisamente, evidentemente, si estoy apegado a alguien, según se comporte este alguien conmigo, mis emociones van a cambiar. Serán de tristeza, serán de alegría, pero eso será precisamente por la dependencia afectiva. Claro, porque la dependencia emocional en realidad es un estado también, ¿no? Exacto. Sin embargo, las emociones son de corta duración, por definición. Exactamente. Está la diferencia entre estado y reacción. El estado es algo permanente y la reacción es variable. ¿Tú crees, Manel, que hay una tendencia a patologizar ciertas emociones, como por ejemplo el miedo? Porque siempre pienso que la ansiedad, lo que llamamos ansiedad, puede ser una forma moderna la que llamamos al miedo. ¿Qué opinas? A ver, las emociones por sí mismas, como ya hemos comentado al principio, no son ni inteligentes, ni estúpidas, ni buenas, ni malas, ni sanas, ni enfermas. Son adaptativas. Buscan la adaptación. No aseguran la adaptación. En un medio natural tienen más posibilidades de éxito que en un medio social. Pero que sean adaptativas no significa que siempre consigamos adaptarnos a la situación. Y por eso, de ahí pueden venir las disfunciones de las inadaptaciones emocionales que pueden terminar dando lugar a estados de trastorno emocional. Un detalle muy importante, creo yo, es que te centras, Manel, y tu modelo, y todos los que te seguimos, que para nosotros lo importante es la persona. O sea, las emociones, a veces hablamos de las emociones como si fueran una cosa, como si existieran, como si preexistieran al sujeto, como si fueran cosas que están ahí, dentro nuestro, y que de repente emergen, aparecen, y en realidad soy yo el que se emociona, soy yo el que tiene miedo, soy yo el que se pone triste, pero la tristeza en sí no es un cuerpo, no es un homúnculo que tenemos ahí dentro. Exacto, es muy buena observación. Eso podríamos decir que las emociones no deberían ser sustantivos, sino o verbos, por ejemplo, entristecerse, o alegrarse, o enfadarse, o adjetivos, estoy triste, estoy, pues son estados transitorios, no son botones que están ahí y aprieto, pum, y se dispara. Una persona, por ejemplo, decía, la ira se ha comido a mi hija. La ira no es nadie. Ha entrado un estado de rabia que se la está carcomiendo. Incluso existe aquella palabra que es reconcomio, ¿no? Es algo que te está ahí como si fuese un gusano que... Pero es tu estado, tu manera de sentir, tu manera de construir una experiencia, lo que está dando lugar a esta ira o al sentimiento que sea, o a la emoción que sea, de manera que las emociones no son resortes ya preparados, sino respuestas inmediatas de la persona ante una situación que altera su estado, diríamos, de tranquilidad, su estado de armonía, su estado de bienestar. A veces incluso hasta decimos, soy una persona triste, soy una persona alegre, ¿no? Esto ya es dotarles de identidad, ¿no? Exacto. No soy si acaso estoy. Puedo estar mucho tiempo, puedo estar toda la vida enfadado, pero no... Porque esto condiciona mucho, ¿no? Es decir, soy una persona miedosa, soy una persona rabiosa. Parece que fuera invariable, ¿no? Que la persona no tuviera remedio. Nadie es ni cobarde ni edica. Simplemente tiene recursos para hacer frente a una situación o no los tiene. Lo cual, precisamente, es muy bueno desde el punto de vista terapéutico, porque quiere decir que, si no los tiene, se puede trabajar para que los desarrolle, para que los implemente en su vida y pueda hacer frente a aquellas cosas que, primero, no se atrevía y que la estaban paralizando. Claro. Sin embargo, si forma parte de mi identidad, si yo me identifico con esa emoción y forma parte de mi personalidad, de lo que yo creo que es mi personalidad, eso es invariable. Y eso puede, incluso, justificar muchas acciones que yo hago. Yo es que soy una persona muy nerviosa. Entonces, bueno, puedo llegar a ser agresivo con otras personas y justificar mi acción a través de la emoción. Exacto. Por eso hemos dicho al principio que las emociones no deberían ser sustantivas. No se les puede dar entidad ontológica, si se me permite esta palabra, la filosófica no se les puede dar una entidad porque son estados transitorios, porque pueden ser más o menos permanentes, pero son estados de la persona. Por tanto, el verbo sería estoy triste, estoy alegre, estoy enfadado, estoy espantado. Para terminar, Manel, y a modo de conclusión de toda la entrevista, ¿cuál es la importancia de regular las emociones en cuanto a la salud mental? Es básica, puesto que nuestro estado emocional va a permitir que vivamos, diríamos, en armonía, que vivamos en tranquilidad, o bien va a alterar nuestro estado de ánimo y va a perturbar nuestra mente y si eso es permanente y eso no se resuelve, va a dar lugar posiblemente a los llamados trastornos emocionales, que son la base de la psicopatología. Pues muchísimas gracias, profesor Villegas, por esta magnífica lección rápida sobre las emociones. Ojalá que la gente se anime a leer el libro, no solamente los profesionales de la psicología y la pedagogía, sino cualquiera que quiera profundizar en las emociones, que quiera una lectura exigente, que se exija a sí mismo y que quiera profundizar, tener una comprensión exhaustiva de las emociones, ojalá se anime a leer el libro y lo disfrute tanto como nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Elia.